El expresidente Vicente Fox afirmó que la reunión entre Enrique Peña Nieto y el candidato republicano de Estados Unidos, Donald Trump, es un error. Es increíble que un presidente de México se vaya a reunir con un tipejo que no es nadie, afirmó en entrevista para W Radio. Y advirtió, un presidente no puede rebajarse a eso. Fox aseguró que lo único que Peña Nieto hace al reunirse con una persona que está desesperada por las encuestas que lo vislumbran como perdedor, es darle reflector. Es un grito desesperado de ambas partes, señaló. El exmandatario consideró que fue una sorpresa el anuncio del encuentro, pero que es una manera del estadounidense de corregir su estrategia, por lo que sacará provecho al máximo. De hecho, mencionó que desde las 5 de la mañana está exprimiendo el tema en los medios de comunicación. Va a volver a sacarle provecho a Peña. Asimismo, dijo que este encuentro solo va a perjudicar la imagen del presidente mexicano y del país entero. Ya veremos cómo nos va a estar usando, cómo va a estar usando a México y repitiendo las mismas frases, ese es Trump, no hay otro. Déjanos tu comentario en la parte de abajo. Si te gustó el video deja tu like, no olvides suscribirte a nuestro canal, es gratis. Hasta pronto.